El doctor Francisco Javier Mendieta Jiménez es ingeniero mecánico electricista de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro y doctor en ingeniería por la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones en París, Francia. Trabajó en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en México, en la Universidad Estatal de Utah en Estados Unidos, en el Centro Nacional de la Investigación Científica CNRS de Francia, en el campo de las telecomunicaciones y la investigación espacial. Actualmente es investigador titular del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California, el CICESE México, del cual fue director general y también fue director general de la Agencia Espacial Mexicana. Ha sido profesor de cursos de posgrado, incluyendo mi profesor y de varios que estamos aquí, y profesor de formación continua. Ha dirigido diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha publicado diversos artículos, editado libros y cuenta con varias patentes. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, recibió el premio de la Academia Nacional de Ingeniería, el premio de la Academia Mexicana de Óptica y el premio Ericsson de Telecomunicaciones. Es miembro de la Academia de Ingeniería de México y de la Academia Mexicana de Informática. Muy bien, entonces, doctor Mendieta, pues es un gusto, un placer poder saludarlo y un honor tenerlo con nosotros en este encuentro. Para no quitarle más tiempo a su presentación, que seguramente va a ser súper interesante, los dejo con el doctor Francisco Javier Mendieta del CICES en Senado. Buen día, doctor. Muy buenos días, gracias, Marta. Me da mucho gusto que nos estés coordinando, tú como agresada flamante de CICES, también Marco Miguel Sánchez Meraz, colega de la Academia de Ingeniería, que ha sido uno de los grandes batalladores para las telecomunicaciones nacionales. Bueno, yo estoy en el CICES, uno de los centros CONACYT están en Senado Baja California. En las áreas de telecomunicaciones y tecnologías de la información hemos tenido el placer de colaborar en numerosos proyectos con el Instituto Politécnico Nacional. Yo en particular he participado en otras ediciones de esta red de expertos en telecomunicaciones, que como decía el señor coordinador de redes, pues es un área que va a seguir creciendo, hay innovación, hay empleo y se balancea muy bien el desarrollo económico de un país con las necesidades sociales. Hoy nos preocupa la brecha digital de acceso, la brecha digital en el uso de la información, la seguridad, y pues todo lo que viene que va a proveer beneficios a la sociedad, a México, a la ingeniería, a la civilización, todo lo que viene de 5G, de inteligencia artificial, de robótica, vehículos autónomos, etcétera. Y el tema que yo les voy a hablar hoy es de la seguridad. En la medida que las redes crecen, pues la seguridad se hace una necesidad muy grande, no solamente en transacciones entre individuos, también entre grupos, corporaciones, bancos, redes diplomáticas, por supuesto las cuestiones de seguridad nacional, seguridad energética, seguridad alimentaria, en fin, la seguridad reside en todo. Y pues las telecomunicaciones pues van desde nuestra intimidad, tu Facebook, tu red social, hasta la macroeconomía de un país. O sea, temáticamente son transversales y verticalmente pues abordan todos los aspectos de la vida, del individuo, de los grupos, de las corporaciones, de los países. Entonces, este es un tema, a ver aquí, parece que hay un problemita, screen sharing, a ver, vamos a ver por qué no pasa el, el, la siguiente, si ya lo habíamos probado. Vamos a volver a compartir. Pantalla. Ahí está. No. ¿Por qué? ¿Por qué no lo comparte? Stop share. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Doctor Mendieta, cuando comparte la pantalla. Ahí está, parece que está, ¿verdad? Muy bien, entonces, comunicaciones ópticas seguras. Esto es la seguridad en el canal óptico, que es, pues, prácticamente la mayor parte de las conversaciones, voz, datos, video, de todo el mundo, internet, redes privadas, etcétera, van a, van a parar a un enlace de fibra óptica. Yo diría más del 90%. Entonces hay que preocuparnos por la seguridad en el canal óptico. Y aquí le llamé a Alicia a través de la fibra óptica. En analogía. ¿Sí están viendo su presentación? Sí, sí están viendo la presentación, perdón. ¿Sí están viendo? No. Uf, uf, uf. Bueno, vamos a ver. Ahora. Vamos a ver otra vez. Ah, sí, vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Listo. Solo falta ponerla en modo presentación. ¿Sí la ven? Sí. Ah, perfecto. Bueno, entonces, repito. Alicia a través de la fibra óptica. ¿Por qué este título tan, tan inesperado? Bueno, Luis Carroll fue un gran divulgador de la ciencia. Abordó, él era un matemático. Y abordó muchos aspectos de las paradojas de las matemáticas, de la física, de la civilización. Entonces, así como Alicia a través del espejo, que es un componente óptico, como Marta Galás aprendió en el CISES. La fibra óptica es también un instrumento óptico. Entonces, me tomé la libertad de ponerle Alicia, porque en realidad el transmisor en un canal de comunicaciones privadas se llama A, que es Alice, y B, del otro extremo, el receptor se llama Bob. Por eso le puse Alice y Bob. Entonces, lo importante de las comunicaciones modernas es la seguridad incondicional. Hoy los algoritmos son basados en dos cosas, en potencia computacional y en potencia algorítmica. ¿Sí? Ambos crecen muy rápido, pero no son incondicionalmente seguros. Un descubrimiento inesperado en la algorítmica podría echar a perder todos los sistemas actuales y futuros criptográficos. Y un avance en cómputo, por ejemplo, cómputo cuántico podría poner también a temblar a todos los sistemas criptográficos basados en algorítmica, basados en información. Entonces, lo importante es tener un internet incondicionalmente seguro, en que la seguridad resida no en la dificultad, sino en las leyes de la física. Cosa que, pues por eso agradezco que me haya puesto en esta sesión del futuro de las redes y además agradezco haber sido el primer participante. Entonces, los propósitos de la criptografía es, bueno, se garantiza la secrecía, gobiernos, compañías, individuos, corporaciones, sociedades, etc. ¿Sí? La interacción tiene que hacerse tan segura como un encuentro personal para garantizar confidencialidad, identificación, autentificación, firmas digitales, no repudiación, etc. Todo eso actualmente se hace el best effort, el mejor esfuerzo con algoritmos muy avanzados y con computadoras muy poderosas. Sin embargo, pues es solamente difícil, más no imposible. Y la vida humana ha sido una eterna lucha entre criptografistas y hackers. Algunas veces unos aventajan, algunas veces otros aventajan desde las guerras de la antigua Grecia. Entonces, así como en una película hay un reparto, el transmisor se llama A, Alice, pueden poner cualquier Alice. Yo aquí puse Alice en el País de las Maravillas y el receptor se llama Bob, por B. Aquí puse a Bob Marley, pueden poner a otro Bob, ¿no? Bob Dylan, que ya es premio Nobel, o Bob Esponja, o quiénes son ustedes. Y el espía se llama Eva, porque en inglés se dice Ibstropper, el espía, ¿sí? Entonces, por eso nada más, ¿no? Entonces, tenemos que el espía siempre quiere leer la información, pero lo más importante es que ni Alice ni Bob se den cuenta, ¿sí? Porque, como dicen, la magia del espía o la magia del diablo es hacernos creer que no existe. Entonces, un sistema criptográfico se basa en la inscripción de un mensaje con una llave, ¿sí? Y lo que hay que proteger es la llave. El mensaje, si el espía lo obtiene sin la llave, no le sirve de nada, ¿sí? Entonces, por eso se tiene que tener la inscripción, la descripción. Y lo que les decía, sin la llave, la descripción, o sea, la decodificación del mensaje es difícil con los sistemas actuales, pero se trata de que sea imposible, o sea, que las leyes de la física lo protejan, ¿sí? Y la llave en los sistemas tradicionales no es algo que genere Alice y que reciba Bob, ¿sí? Es algo que se comparte entre Alice y Bob, entre los dos lo generan. De manera muy general, hay dos tipos de codificación, de encriptamiento. La llave pública, que es asimétrica. No voy a entrar mucho en los detalles, no hay mucho tiempo. Entonces, aquí, las dos llaves son diferentes, ¿sí? Y una de ellas está en el dominio público, ¿sí? Y la otra se genera con un algoritmo computacional muy complicado, ¿sí? Pero no imposible de decodificar, ¿sí? Cada vez nos enteramos que existen avances en computación algorítmica que pueden decodificar llaves hasta de 512 bits, ¿sí? En fin, todo eso se utiliza para proteger transacciones comerciales, privadas, militares, diplomáticas, industriales. Hoy la cuestión es de nuestros secretos industriales. Nuestros recursos naturales tienen que estar bien protegidos, ¿sí? Y la otra es la que sí puede ser incondicional. Es una sola llave, ¿sí? Esta puede ser incondicional siempre que se proteja esta llave porque esta no se pone en el dominio público, ¿sí? Entonces, esa es la clave de la criptografía cuántica en el canal óptico, ¿sí? Y aquí es donde entra la mecánica cuántica, ¿sí? Obviamente todo esto tiene una base matemática muy poderosa. Normalmente dividimos entre el bit clásico y el bit cuántico. Los sistemas actuales utilizan bits clásicos en los cuales el uno y el cero están perfectamente definidos. Se trabajan con microprocesadores, con compuertas, con lógica booleana, etcétera, ¿sí? Y esto lo puede exhibir cualquier estado macroscópico, por ejemplo, transistores, compuertas, etcétera, ¿sí? Aquí ilustró la oruga porque la oruga era una... Sus conversaciones eran mucho sobre lógica, incluso lógica booleana que en aquel momento empezaba a surgir. El quantum bit, el bit cuántico en contraposición, es una superposición de estados. Los sistemas cuánticos contienen muy pocas partículas, pocos electrones, pocos fotones o pocos elementos cuánticos. Y entonces se tiene una superposición de estados. Y así como el gato de Shishire que desaparece detrás de su sonrisa, se puede tener un sistema en dos estados simultáneos. Y solo con la observación se puede determinar cuál es el estado en que... el estado final, ¿sí? Y esta es la clave de la criptografía cuántica. Eva, que es el espía, si de alguna manera intenta leer, ella causa un colapso, lo que se llama el colapso de la función de onda. Y el receptor se da cuenta que está siendo observado. Tú no puedes evitar que alguien interfiera a tus comunicaciones. Lo que sí tienes que hacer es darte cuenta si estás intervenido. Y usar otro canal o definitivamente denial of service, ¿no? Negación de servicio. Bueno, entonces, en los sistemas cuánticos tiene que haber una representación física. Normalmente en criptografía cuántica se usan fotones individuales. Aquí la ventaja de la comunicación óptica es que la energía por fotón es muy alta. Por lo tanto, con pocos fotones por bit se puede tener una potencia adecuada, ¿sí? De hecho, en las comunicaciones convencionales son del orden de 20 o 30 fotones por bit. Y en la criptografía cuántica es del orden de 1, un fotón por bit, ¿sí? O sea que si Eva hurta un fotón de cada bit, pues obviamente te vas a dar cuenta, ¿sí? Cosa que no es tan fácil porque ella podría gustarlo y leerlo e introducir otro, ¿sí? Y Bob no se dará cuenta, ¿sí? Y esa es la clave de la criptografía cuántica. Ahorita vamos a ver cómo se le hace, ¿sí? La información se codifica en la polarización de los fotones, su fase, su frecuencia o su amplitud incluso, ¿sí? El resto de los canales, pues son clásicos, ¿sí? Hoy les voy a platicar sobre comunicaciones por fibra, que son la mayoría. Pero también acá en CICES estamos haciendo experimentos sobre propagación en espacio libre y propagación de láser vía satélite con criptografía cuántica. Eso tiene unas ventajas muy grandes. Entonces, lástima, no hay tiempo, solamente me voy a reducir a la fibra óptica, ¿sí? Entonces, la idea es transmitir muy poquitos fotones por bit. Y por lo tanto, si Eva extrae uno o dos, el receptor se da cuenta. Pero Eva puede reemplazarlo, ¿sí? Inteligentemente. Recuerden que los espías tienen recursos infinitos, pero no pueden violar las leyes de la física, ¿sí? Entonces, aquí realmente se trata de generar luz de muy poca intensidad, ¿sí? O sea, si bien el fotón es muy intenso, la energía del fotón es H veces la constante Planck por la frecuencia y la frecuencia es altísima, son 200 terahertz para el caso de la luz que se usa en fibras ópticas, pues el número de fotones es muy pequeño precisamente para lograr este efecto, ¿sí? Pueden usarse otros sistemas físicos, pero en fibras se usan nada más fotones. Y Bob lo recibe con un detector que tiene que ser súper sensible, ¿sí? Y obviamente mucho de la ingeniería en la criptografía cuántica tiene que ver con el desarrollo, diseño, comercialización y aplicaciones en receptores de fotones que detecten uno por uno, ¿sí? Para que se pueda tener, recibir la llave criptográfica adecuada. Entonces, hay una diversidad de técnicas de detección de fotones, por supuesto, con semiconductores. Tienen que ser compatibles con las redes actuales. Por ejemplo, si hay repetidores en el canal, si hay ruteadores, si hay multiplexores, todo eso tiene que tolerar el canal, ¿sí? Por ejemplo, en un sistema de comunicaciones, Alice codifica en dos estados de polarización, ¿sí? Aleatoriamente. Y Bob lo recibe también con un receptor que puede separar las dos polarizaciones, ¿sí? Entonces, él puede tener la comunicación, ¿sí? Y Eva, ¿qué haría Eva para leerlos? Simplemente ponerse en medio, recibirlos, lo lee y vuelve a mandar la misma polarización, ¿sí? Por lo tanto, no nada más basta la, 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 eh, tener codificado cuánticamente, sino se necesita un protocolo, que es un algoritmo, para que, eh, Eva no se dé cuenta cuáles son los buenos bits y cuáles son los malos bits, ¿sí? Eh, esto prácticamente son, en mecánica cuántica se llama mediciones proyectivas, si Eva lograra posicionarse en los dos estados propios, los dos eigenvalores, entonces ella sí podría leer todo. Entonces la idea es, eh, hacerla creer que está en un estado propio, mientras que no está en un estado propio, ¿sí? Por eso se necesita un protocolo. El protocolo de criptografía cuántica más conocido es el BB84. Lo postuló, lo postularon dos científicos de IBM en 1984, Benet-Brasar, en esa época, pues, obviamente los experimentos eran de unos cuantos centímetros, hoy son de miles de kilómetros, ¿sí? Y aquí lo que, lo que hace, eh, es no solamente tener una base vertical-horizontal, por ejemplo, de polarización, sino tener dos bases, ¿sí? Con dos símbolos por base, una base vertical-horizontal, una base 135 y 45 grados, ¿sí? Y lo que hace Alice es conmutar las bases de manera aleatoria, ¿sí? Y Bob también leer de manera aleatoria, ¿sí? Y Bob le notifica a Alice en un canal de retorno, que este puede ser la red pública, ¿sí? Y cuáles fueron sus bases, ¿sí? No le notifica el bit, porque Eva lo podía leer, ¿sí? Notifica nada más cuáles fueron las bases, ¿sí? Y esos son los únicos bits que se retienen. Recuerden, lo importante aquí es que la llave puede ser más corta que el mensaje, pero todos los bits tienen que ser seguros, ¿sí? Si Eva se colocara en medio, ella alteraría, ¿sí? Y necesariamente, porque está colapsando la función de onda, ¿sí? Y Bob ya no recibiría los mensajes que Alice envió. A la hora de hacer la reconciliación, a la hora que Bob le responde por el canal público, Alice ve que hay un bit error rate inadecuado y dice, ah, no, estamos siendo espiados, ¿sí? Esto de manera muy general. Hay varios detalles que no hay tiempo a discutir, ¿sí? Entonces, lo que hace, esta es una transmisión en el canal cuántico, que es la fibra óptica. Alice genera una serie de bases aleatorias y una serie de bits aleatorios en cada una de las bases, ¿sí? Y Bob los detecta usando otra serie de bases aleatorias, ¿sí? Y le responde a Alice, no cuál bit recibió, sino en qué base leyó él. Y donde haya coincidencia de bases, ahí Alice le dice, esos son los buenos bits, ¿sí? Los otros no, ya sea porque ella no radio en esa base o porque Eva la recibió en esa base y alteró el mensaje, ¿sí? Entonces, aquí las leyes de la mecánica cuántica hacen que la comunicación sea incondicionalmente segura, pero se pierde el 75% de los bits. Pero, pues, no importa, no importa la seguridad con 25% de coincidencia de bases. Esto, pues, obviamente es un poquito más complicado que esto, pero aquí se ilustra la reconciliación, ¿sí? Únicamente donde hay coincidencia de bases entre Alice y Bob, que es donde puse las caritas sorrientes, son los bits que se conservan para la llave criptográfica. Los demás se desechan, ¿sí? Porque Eva los pudo haber espiado o hay anticoincidencia de bases, ¿sí? Y con esto, el biterrate teórico para un receptor correctamente diseñado, ingenieramente diseñado por Bob, es cero. O sea, todos los bits son perfectos, ¿sí? Entonces, el B2084 no es que Alice decide el protocolo o que Bob lo decida, es mucho más poderoso porque entre los dos reconcilian para tener el... esto. Ahora, ¿por qué se puede, sí? En mecánica cuántica hay dos cosas. No se puede clonar un fotón. O sea, Eva no puede recibir un fotón, leerlo y volver a hacer otro, ¿sí? Y hay la llamada demolición cuántica. Una vez que se lee el fotón, se destruye, ¿sí? Y ya no es utilizable. Entonces, se puede usar... Para generar las bases y los bits, se puede usar modulación de polarización, como en el caso, pero también fase y frecuencia o incluso amplitud o una combinación de ellas. Acá en CISES estamos usando hoy modulación multidimensional. Por ejemplo, los equipos comerciales de comunicaciones ópticas seguras actualmente, no digo las marcas, déjenme decirles que la iniciativa de esta, si bien fue IBM, los primeros equipos comerciales fueron suizos porque Europa estaba muy preocupada por la criptografía, por la seguridad y pues en Suiza está el secreto bancario, ¿no? Entonces, se tienen abajo, abajo están todos los enlaces encriptados tradicionales, ¿sí? Pero uno de los canales que puede ser una fibra o una lambda, un color dentro de... una de las fibras se usa para la distribución de la llave criptográfica. Esto ya viene interconstruido en los sistemas, ¿sí? Y estos... Actualmente habrá una docena de fabricantes de equipos de criptografía cuántica para fibra y media docena para el espacio libre, ¿sí? Y está creciendo en fabricantes y utilizadores, ¿sí? Doctor, tenemos solo un... Nosotros acá en CISESE utilizamos dos bases y dos bits por base. Entonces, dos bases y dos bits que es BPSK, Binary Phase Chip King, por dos da Quaternary Phase Chip King, ¿sí? Entonces, nosotros usamos moduladores ópticos que Marta conoce bien porque llevó los cursos de optoelectrónica en CISESE y con eso ALICE genera los diferentes estados de fase. Nosotros usamos modulación de fase que por ser una señal de envolvente compleja en comunicaciones es menos sensible a las distorsiones lineales y no lineales en el canal óptico y podemos llegar a cientos o miles de kilómetros, ¿no? Y Bob lo que hace es al colapsar las dos bases de medida está rotando más o menos 45 grados la constelación y convierte la constelación cuaternaria en una constelación binaria y de ahí con un algoritmo de decisión encuentra los bits que después él va a reconciliar en el canal público con ALICE para generar la llave criptográfica, ¿sí? Aquí en este en esta animación lo muestro ALICE y Bob normalmente hay ALICE está a la izquierda y Bob a la derecha pero los sistemas son bidireccionales o tiene que haber un ALICE y un Bob este es un experimento que hicimos estos son 11 kilómetros pero el sistema funciona en 10 en 100 kilómetros aquí pues nada más vean cómo va manejando el pulso se convierte en dos pulsos se modula con bit y base aquí está FIA después hay un retraso para que los pulsos viajen uno tras el otro después pasa por el canal óptico atenuado por supuesto hay un cierto retardo para volverlos a poner en sincronía Bob introduce aquí sus bases en el segundo EOM es modulador electro-óptico y después él se tiene una detección de dos con dos contadores de fotones que son elementos ópticos muy sensibles si prende el de arriba fue un uno y si prende el de abajo es un cero dependiente de la coincidencia o la anticoincidencia de base ¿sí? bueno entonces esto es la parte la parte óptica obviamente todo sistema tiene que manejar el protocolo que es electrónico tiene que manejar una base de datos de llaves la generación de las señales aleatorias y todo lo que tiene que ver la carga útil si esto se hace en SIS-S también tenemos conjugamos la parte óptica electrónica procesamiento de señales y la parte de computación entonces hasta abajo está el aparato cuántico con el BB84 y todo lo demás de arriba pues es software ¿sí? que es esto no es muy diferente de los demás sistemas de criptografía de llave privada entonces por eso no voy a no voy a insistir en esto ¿sí? hemos hecho ya experimentos no solamente en el laboratorio sino fuera fuera del laboratorio esto todavía es dentro del laboratorio esto es un experimento de criptografía cuántica con potencias menores a un fotón por bit o sea con eso con eso podemos llegar a 100 kilómetros ¿sí? es decir por la gran transparencia de las fibras aquí está una fotografía del montaje en el laboratorio de comunicaciones fotónicas del SIS-S pues donde ven ahí todo lo que son los sistemas ópticos optoelectrónicos emisores láser fotodetectores de semiconductor y por supuesto toda la parte de cómputo que se necesita después esto ya es una implementación un poco más avanzada ya casi todo es en fibra óptica el primero tenía varias partes en espacio libre a la izquierda está la parte de Alice a la derecha está la parte de Bob todavía en el laboratorio pues esta es la parte el sistema optoelectrónico todo lo que son los protocolos los hacemos en FPGAs aquí se involucran estudiantes de maestría por lo general en la parte óptica los estudiantes de doctorado y tiene que ir al internet al final del día para que sea transparente bueno aquí está uno de los dibujos una de las fotos de los de la parte electrónica de los del sistema criptográfico este lo probamos ya en campo también o sea porque la idea es no nada más que las cosas funcionen en laboratorio sino también funcionan en campo en un enlace telefónico el enlace puede funcionar hasta 100 kilómetros pero el enlace al que tuvimos acceso es Tijuana Rosarito que son aproximadamente 13 kilómetros es un enlace y agradecemos que que Telnor que es la filial noroeste de Telmex nos haya permitido utilizar un par de fibras obscuras en su enlace y por supuesto acceder a las dos centrales telefónicas para instalar nuestro equipo como lo ven ahí en el esta es la central de Rosarito son son 13 kilómetros nuestro sistema puede funcionar hasta 125 kilómetros el mundo yo sé que es súper interesante pero estamos ya en el tiempo perfecto entonces nada más con esto termino la hay una cantidad muy importante de fabricantes y de desarrolladores aquí están algunos únicamente van desde grandes compañías como IBM hasta compañías pequeñas y este es nada más el la situación en Europa hay decenas de compañías instituciones aplicaciones etcétera lo mismo pasa en Estados Unidos Canadá en Japón Corea y en otras partes del mundo y México pues ya tenemos algunas por lo menos tenemos enlace el CISESE y por ahí algunos otros experimentos en grandes compañías telefónicas que les interesa la seguridad de sus clientes y de todos nosotros les agradezco entonces pues por supuesto al Politécnico es un trabajo hecho en CISESE que es uno de los Centros Conacyt en conjunto con colegas de la Academia de Ingeniería Telecom París y el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y como el conejito de Alice en el País de las Maravillas siempre andaba con el reloj el tiempo se acaba gracias Marta a sus órdenes muchísimas gracias doctor por su interesante plática la verdad pues es algo que está ahorita desarrollándose tenemos rápidamente una pregunta las demás que me vayan a llegar doctor y que me estén llegando porque tengo aquí varias anotadas se las haremos llegar para contestarles a quienes las hayan realizado esta pregunta se dice ¿cuál es la posibilidad de que se caje en las llaves privadas con el poder cuántico de las futuras computadoras y cómo se puede minimizar ese riesgo? ¿se pueden hackear estas llaves privadas? bueno esa es la respuesta es no porque para hackear una llave en un esquema de criptografía cuántica tendrías que violar las leyes de la física que es la no clonación y es la demolición cuántica si alguien pudiera violar las leyes de la física imagínate que alguien pudiera violar la ley de la gravedad o la ley de la entropía o la ley de la palanca de Galileo pues es imposible entonces por eso hay tanto esfuerzo en la humanidad y esto es por eso la criptografía cuántica es el único esquema de seguridad incondicionalmente seguro todos los demás son difíciles de violar las computadoras actuales para violar la RCA de 512 bits les toma cuatro años pero dentro de dos años las computadoras aumentan exponencialmente y te va a tomar unos minutos y no solo las comunicaciones actuales sino toda la historia de la humanidad que está cifrada muchísimas gracias doctor le quiero compartir para agradecer obviamente su presencia en este encuentro le quiero compartir el reconocimiento que le vamos a hacer llegar Erika me puedes dar la opción de compartir pantalla gracias entonces me voy a permitir leer el reconocimiento el Instituto Politécnico Nacional a través de la red de expertos en telecomunicaciones otorga el presente reconocimiento a Francisco Javier Mendieta Jiménez por su participación en el décimo encuentro anual de la red de expertos en telecomunicaciones con la conferencia comunicaciones ópticas seguras con criptografía cuántica este documento este se lo haremos llegar con las firmas del coordinador de la red y con las firmas del coordinador de las redes institucionales del Politécnico muchísimas gracias doctor por su intervención un gusto enorme saludarlo y pues seguimos en en contacto este con usted gracias gracias mándame las preguntas y las responderemos por correo claro que sí gracias doctor